Música Una serie de personas acá son compatriotas de a pie que han venido con sus carteles y lo que plantean es que se debe de la oportunidad de que puedan participar en el día de la perivinidad que puedan participar de lo que es el Perú porque les han cerrado las puertas o no les dan la facilidad no les dan lo que hacer para que no les dan lo que hacer para que vendan sus productos Muchos se habló en esta conferencia de la inclusión social inclusión social inclusión social inclusión social inclusión social es precisamente darle lo que tiene a esta gente que desde el 2011 ininterrumpidamente lo hacen y ahora como que le cierran las puertas Bueno, ese es el reclamo de ellas, no es un reclamo de los fiscos Bueno, ese es el reclamo de ellas, no es un reclamo de los fiscos Ese es el reclamo de ellas, no es un reclamo de los fiscos Aunque parezca increíble y nunca antes visto el pasado jueves 17 de julio Madres de la Federación Peruana protagonizaron una protesta al finalizar el Seminario de Migración e Interculturalidad Peruano-Argentina organizado por la Embajada Peruana en el importante Centro Cultural Borges Mientras el seminario se desarrollaba con total normalidad Un grupo de madres esperaba su oportunidad en los pasillos para reclamarle al Consul General por los supuestos gaseos negativos Nuestra presencia es que nosotros queremos para que nos dé lugar para poder trabajar para el 28 de julio No, de lo contrario, de mi vida si es que no haya lugar porque ya no hay mucho vacío se podría solicitar que nos dieran más espacio y podernos trabajar ahí pero no, no queremos hacer problemas Lo veo que queremos El sistema de lo de Dios todavía no se ha definido todavía no se ha repartido todavía no se ha tratado ¿Por qué? Hicieron 10 nomás le van a pagar y somos 60 personas las 60 personas estamos en madres solteras ¿Por qué hoy y acá? cuando se trata de una cuestión de la Embajada Esto es un evento organizado por la Embajada el consulado no a veces no te no te da pelota usted personalmente ha ido al consulado ha hablado nadie se puede presentar sin primeramente nosotros mandaron una hoja y decir que por favor nos llamen para nosotros poder presentarnos no te vas a ir presentar de loco y vas a ir y vas no es lo correcto digamos que organizadamente la federación peruana a través de sus representantes proceda a la gestión no porque ellos en una respuesta de los papeles no no para poder tener para poder tener una conferencia con el consul pero lo que pasa es que ustedes tienen ya una resolución del consulado que les ha hecho por documento solamente le vamos a dar 10 donde está ese documento ya finalizado el concurrido seminario las integrantes de la federación peruana aprovecharon la presencia del parlamentario andino alberto adriancen para hacerle llegar su reclamo señor adriancen a nadie todavía responde el consulado ninguna institución todavía absolutamente ni será llamcomings la señora nos ha acomodado y ahora pueden saber cuándo hacemos pero ellas han escuchado por la radio solamente van a gerar dosiones por discusión entonces ellas es no están asustadas pero ellas han escuchado por la radio solamente va a dar dos entonces ellas son no están asustadas pero ellas han escuchado por la radio pero ellas han escuchado por la radio solamente va a dar dos por discusión offensive ellas no tienen espacio físico y no hay n pentruee en organización social para toda esa ¿Pero qué fue lo que motivó a estas madres a llevar su reclamo a un espacio ajeno a la distribución de los tan ansiados gaseos? Angélica Valencia es la tesorera de la Federación Peruana y parece tener la respuesta. Estas señoras vienen trabajando hace tres años. Están como ambulantes. Vengan en la calle. Vengan en la calle a la plaza 11. Todos vengan en la plaza 11. Sí, danle un teléfono, qué sé yo. Señora, pero hoy acá en un centro cultural donde se hace una actividad organizada por la embajada, ¿por qué...? Ellas han venido porque han sido invitadas por Radio Máster. No han escuchado. Yo ni sabía que había una... ¿Pero Radio Máster qué tiene que ver con todo eso? No, han escuchado la invitación. ¿Por qué...? Ellas han venido porque han sido invitadas por Radio Máster. No han escuchado. Yo ni sabía que había una... ¿Pero Radio Máster qué tiene que ver con todo eso? No, han escuchado la invitación. Todo indica que esta operación fue armada. ¿Pero por quién o quiénes? No es casualidad que con mucha anticipación uno de los aparentes cerebros de la operación Gazebos haya publicado una denuncia mediática anticipada de discriminación. ¿Por qué...? Ellas han venido porque han sido invitadas por Radio Máster. No han escuchado. Yo ni sabía que había una... Embajador, ¿cómo toma usted la manifestación, el reclamo de las Madres de la Federación Peruana ocurrido el pasado jueves en el Centro Cultural Borges donde se desarrollaba una actividad del Perúa? Bueno, vamos a aclarar algo, ¿no? Yo no llamaría como si era fuerza en todas las Madres Peruanas, ¿no? Digamos, para una organización que se autodenomina las Madres Peruanas, ¿no? Porque las Madres Peruanas son todas las madres de la comunidad peruana. Bueno, esta organización que forma parte de la federación que dirige el señor Capure, fue el día jueves a este evento académico con el propósito de sabotearlo. Y algunas otras personas que han estado coludidas con ellos, que claramente se pueden ver en las fotografías. Y este desprestigiado periodista, no quiero abundar más, ni decir, en un ranking de popularidad, si tiene más amigos o enemigos, ¿no? Debido a su accionar. Pero lo que yo quiero decir es que es muy lamentable que pasen este tipo de cosas. Esta presión, este montaje, este show que han ido a hacer, reclamando, ensuciando el evento, primero llevando pancartas, criaturas y todo. ¿Sobre la base de qué? Cuando se le ha preguntado, y le han preguntado, primero a algunas de las Madres, ¿quién es el presidente de la federación? Algunos ni siquiera lo sabían decir bien, si era él o la señora, ¿quién las había llevado? Y en segundo lugar decían que yo había manifestado que ya se habían repartido los acebos. Cuando hasta este momento, a esta hora que estoy hablando el día de hoy, lunes, no se ha dado ninguna información, recién se va a sacar información sobre lo que es el reparto de acebos. O sea, me parece inaudito, porque acá mucho se hace a través del chisme, la mala intención y todo. Entonces fueron con ánimo de complotar y malograr ensuciar el evento. Me parece inaudito y que algunas personas se hayan prestado a esto. Todos sabemos quiénes son. Ahí hay hasta fotografías y ustedes mismos la han registrado. Esto no puede ser, porque están saboteando una fiesta que con todo esfuerzo se está haciendo para la comunidad peruana, para exhibir en el día central de la peruanidad la cultura en toda su cabalidad. Y esto son una serie de maniobras que viene siendo hecha por estos pseudo dirigentes de la comunidad y un pseudo periodista que ya todos ustedes conocen, que más que trayectoria reconocida, tiene trayectoria desprestigiada aquí con relación a la comunidad. Entonces, bueno, estos son los resultados. Es lamentable, porque han habido personas que han venido de fuera, hay académicos importantes que han ido al evento, y que el evento, como ustedes mismos lo han apreciado, ha sido de altísimo nivel académico. Pero bueno, de cualquier cosa se valen. Dicen que van a sabotear el evento, dicen que quieren sabotear cualquier evento que se haga con motivo de fiestas patrias. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo hago responsable a las personas que están moviendo esto de las cosas que puedan pasar. Yo soy invitada por Radio Máster, no he escuchado, yo ni sabía que había una cosa que había. Pero Radio Máster, ¿qué tiene que ver con todo eso? No, han escuchado la invitación.